Hola gente, ¿cómo están? Se han venido a un video de Genshin Impact Y el día de hoy vamos a hacer una build para Hutao Bueno, vamos a hacer, voy a enseñarles Cómo tengo yo builded a Hutao 100% free to play, nada de money Aquí en el medio El mayor crítico que tengo registrado con Hutao Ya se los voy a mostrar, perdón, aquí no era Vamos a ver el mayor crítico Por si no saben cómo es el mayor crítico Pues lo ven aquí en los loros En mayoría del mundo, y luego bajan un poquito Y aquí van a ver unos números Negros a la derecha Aquí está, mi mayor crítico es de 43.277 Punto, o sea 43.000 de daño Con la ulti de un solo golpe Y eso deletea a muchísimos enemigos La verdad, así que bueno, vamos a Explicarles cada cosa, vamos a explicarles Cómo mejorarla, porque esta build que yo tengo Puede ser mejorada muy Muy fácilmente, la verdad es que Hutao puede estar muy OP Sobre todo si la sabes usar De la forma correcta También voy a explicarles cómo jugar Por qué cada compañero que tengo Y pues, nada Vamos allá Bueno, aquí tenemos a mi Hutao Nivel 900, perdón Nivel 70 Aquí lo tienen Maestría Elemental 182 Eso es importante Vamos a subirle un poco el sonido Para que no se escuche tan Maestría Elemental 182 200 de stamina Bla, bla, bla 919 de daño Y 21.000 de vida Con Hutao No puedes ponerle demasiada vida Porque no conviene Porque Tengo menos consejos No conviene La tengo a nivel de amistad 1 de hecho Por cierto O sea, la conseguí hace unos 3 días Y estas son las características Que tiene Pues Sin la Sin la elemental activada Como pueden ver aquí Daño añadido La defensa La maestría elemental Que eso viene del arma Ahora se las muestro Daño crítico Es 93.3% Esto puede subirle un poco más Pero yo hice un ajuste Para tener más probabilidad De crítico Y pues Pegar más crítico Es más fácil Pero lo pude compensar Así que bueno Vamos a dejar un poco más Acá tenemos 43.8% De daño de piro Y Necesitamos bajarnos Un poco la vida Vamos a bajarnos Un poco la vida Ok Esto está por debajo Del 50% Nice Como pueden ver Cuando activamos la elemental El daño sube A 1916 Una barbaridad La verdad O sea El salto que pega Es bastante Comparado con el salto Que pega con otras armas Ahora vamos a ver Aquí unos detalles Como pueden ver Daño piro Aumenta el 84.3% El daño crítico Y todo eso Pues se queda igual Y aquí pues El daño agregado Pues cambia bastante Vamos a ver El arma Tengo en este caso La La perdición del dragón Pues Obviamente La deathmash Ustedes no la van a tener Porque es 100% Free to play Y la deathmash Es del pase Mucha gente la mete En la build De los free to play Y no sé por qué No sé que les pasa En la cabeza Ok Tenemos aquí esta opción Que es la La perdición del dragón La perdición del dragón Se llama en español Yo la tengo en inglés Perdón Y pues también tengo Aquí la borla blanca Esto también es muy buena Para ajustado Pero Ya les voy a explicar Qué uso tiene Cada una de estas armas También pueden usar La black cliff Que es la que está En las gangas de Paimon Vamos a ver un momento ¿Dónde está la tienda de Paimon? Ok Aquí está Esta La black cliff Que tiene pues Probabilidad de crítico Vamos a verla aquí Probabilidad de crítico Perdón Daño crítico También es muy buena Muy buena Y también llega A bastante daño base Todas estas armas En general Son bastante buenas Para DPS Todas estas Todas estas El arco Este arma también Este arma también Y este arma también Ok Todas estas son muy buenas Si la pueden comprar Pues esta también Es una muy muy buena opción Para ajustado Vamos a devolvernos A nuestro personaje Aquí no tenemos elemental Ok Entonces vamos a mostrarle La tengo refinada Al 1 Si no estoy mal Al 2 Ok Me falta otra Para poder seguir subiéndola A nivel 70 Ya para subir la 80 Me falta formar un poco Y pues con 347 años Y 182 de maestría elemental ¿Por qué con maestría elemental Y no la probabilidad de crítico Que podremos ya subirla Al 50% Y eso significaría Que uno de cada dos golpes Que pegásemos Sería un crítico Algo que está bastante bien Pues yo lo coloco Maestría elemental Básicamente porque En mi equipo Tengo personajes como Chichi Shinkyu O Chongyun El Chongyun a veces Lo cambio por Fischl Pero también me sirve igual Como pueden ver Con la maestría elemental El daño causado Por vaporizado Sube en 31.9% Eso es una barbaridad Si la vaporizamos Con la ultimate Con la Q de Jutau Es bastante Esto es el derretido El Melt es el derretido Con el Overload Sube hasta 76% O sea Una barbaridad Y con el daño de Geo 51% O sea Sube muchísimo La verdad Bastante Bueno Prácticamente con todas Las reacciones Tenemos un bono Bastante Bastante grande Por ejemplo Aquí ya les dije Con vaporizado Y derretido 31% Es bastante Ok Podemos aumentarlo Un poco más Con el Overload Con el sobrecarga Y el superconductor Al 76% Pero No sé por qué Cuando uso a Fischl No llego a A los récords Que he tenido Solamente con Shinkyu Y Shonhyun O sea Con el vaporizado Y el derretido Entonces por eso Es que yo le tengo Este arma Pero si ustedes No tienen pues A Shinkyu A Shonhyun O a Chichi Y no quieren Pues Hacer reacciones Sino que quieren meter Un puñetazo limpio Pues La burla blanca Es una muy buena opción Estas armas así Daño físico Pues no le sirven Recarga de energía Podría ser Pero No No es recomendable Y pues No tengo muchas más armas Porque me las he gastado Ok La burla blanca También es una muy buena opción La tengo refinada También por cierto Al rango 2 Si Ahí que está La aparición del dragón Ahora vamos a ver Los artefactos Los tengo Como pueden ver 4 de bruja carmesí Y estos artefactos Pues son los Los mejores para ella No los tengo maxiados Ni siquiera Estos todavía pues Este puede subir 9 niveles más Este puede subir 8 niveles más Si 8 niveles más Este todavía puede subir 2 niveles más Y pueden ser mejores Sus Stats Y Super Stats Ya les voy a explicar Que es esto Como pueden ver Este pues Nos da un buen daño También Derretido Devaporizado Nos da un bonus Siempre Ok Eso es lo que vamos a buscar Para hacer reacciones En la flor De jutao Esta flor Está bastante bien Nos da vida Las flores siempre dan vida Daño crítico 11.100% 11.100% Y Crit rate Eso se llama En español Probabilidad de crítico La probabilidad de crítico Vamos a buscar siempre En las Stats de abajo O sea Como las características Pequeñitas Las que están aquí abajo Vamos a buscar Daño crítico Y probabilidad de crítico En este caso En la flor Pues da vida arriba Así que da igual Para la pluma Lo mismo En este caso Pues solamente tengo Daño crítico Así que las puedo mejorar Puedo conseguir una Que tenga las 2 Porque las hay Como pueden ver Aquí viene la que tiene Crit rate De probabilidad de crítico Y aquí viene la que tiene Daño crítico Yo tengo la que tiene Probabilidad de crítico La verdad Aquí pues este artefacto También está bastante bien Nos da La tengo al 12 Todavía puedo mejorarlo Tiene Daño crítico Y probabilidad de crítico En caso de que mejorase El artefacto Y me diese No sé Full daño O full energía Pues Probablemente Me tocaría cambiarlo Pero Si me daba más daño crítico Y O más probabilidad de crítico Estaría muy muy bien Aquí pues tengo Este artefacto Que tiene Bono de daño piro Esto también lo necesitan ustedes Un artefacto Que tenga Bono de daño piro Y abajo pues Busquen lo mismo también Daño crítico Probabilidad de crítico Una de las dos O las dos De ser posible Acá pues Les recomiendo Un sombrero Así como este Que tenga Daño crítico O probabilidad de crítico En la estadística principal Y la otra O sea La contraria Entre comillas En la estadística de abajo Es decir Por ejemplo Este que tiene Probabilidad de crítico Que tenga Daño crítico abajo En mi caso Pues no lo tengo Así que también Lo puedo mejorar Como pueden ver Pues no es Como Los mejores artefactos Sin embargo Estamos registrando Un buen daño No le tengo constelaciones Estos son los talentos Al 4 Los puedo mejorar Todavía bastante Por ejemplo Podría mejorar este Para hacer más daño Pero no lo quiero gastar Porque quiero formar Un poquito más Aunque debería Aumenta la vida Skill damage Ok Vamos a aumentar Vamos a mejorarlo Aquí en vivo Ok Ahora lo tenemos Al nivel 5 Esto hace Pues ahora Bastante más daño Y pues Ahora a farmear Ahora vamos a mostrarle A los compañeros Porque los compañeros Y sobre todo La build de los compañeros Pues ustedes la pueden buscar Por aparte En mi caso No tengo las build Más óptimas Para cada uno de estos Por ejemplo Chongyu Lo tengo equipado Con el set de gladiador Y con este arma Que pues Nada que ver Bueno En su caso La recarga de energía Me sirve Para bastante Para poner el hielo Todo el tiempo Y hacer el permafrost Junto con Shinkyu Aquí están los artefactos Pues simplemente Pues le tengo Full ataque 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 Ahí pueden ir viendo Las superestades Que le tengo No es necesario No es lo más óptimo La verdad Estos artefactos Solamente se los tengo Pues para que haga más daño Y pues me pueda servir Y pueda poner elementos A este tipo pues Le tengo el arma Del peñasco Nada Espectacular Los artefactos Los mismos Los pueden ver No son los mejores Le tengo un poquito De materia elemental Un poquito de daño Hidro Para cuando pongan elementos Y eso Y pues nada Y la que tengo Sin duda Construida A lo loco Solamente la tengo Para que me cure Es a Chichi La tengo horrible 800 de daño solamente Artefactos Pues al azar Lo tengo Al azar También le sirve El set de nobleza A Shinkyu También le sirve El set de nobleza Lo que pasa Es que es Difícil de conseguir Créeme El dominio Para conseguir Estos sets Es bastante difícil Así que bueno Esto sería Como buildear A Hu Tao Y pues Como acompañarla Ahora voy a buscar Un pequeño jefecito Para mostrarles Bueno Ya nos vamos Acercando acá Un poco Les voy a explicar Pues Tenemos que tener A Hu Tao Por debajo Del 50% De vida Por eso es importante Tenerla como Con 30.000 Para que tenga Como 15.000 De vida Con este enemigo Para hacerle más daño Ok No escogí El jefe más indicado Pero ok Bueno No sirve Y en este caso Pues se empieza Con Shinkyu Nos acercamos Al enemigo Decimos Oye Venga Él se va a venir Mira Toma Le ponemos esto Le ponemos hielo Le ponemos esto Esto Y Bueno Aquí como pueden ver Hu Tao Marcó 42.151 De daño Y Más atrás Se ve Un 18.274 De daño Y un 7.420 Por ahí Así que Bueno Muy bien Ahí está 18.000 de daño En este caso Lo ideal Para Jutado Es pegar 1, 2, 3 Cargado Ok En este caso Uff Nos quitaron todo Lo de Shinkyu De golpe Ok Como pueden ver Ella cuando está sola Así Uy Me la dio un poco Lo siento Yo suelo jugar En En PC Cuando está sola Pues no hace Prácticamente Nada de daño Ese es el problema Con ella Por eso es que Es bueno La La drango Vamos a ponerle Esto de nuevo Vamos a ponerle Esto aquí De rapidez Para que se congele Le ponemos esto Le ponemos esto Esto Y Melt Melt Ok Y ya está Muerto Voy a intentar Recargar la ulti Para hacer otra Demostración Vamos a buscar Otro Más grande Más grande Quizás Vamos a encargarnos De este caso Vamos a Aprenderlo Ok Ahí se activó Vamos a colocarle Esto de rapidez Uno Vamos Colocamos esto Uy Colocamos el elemento Aquí Colocamos esto Colocamos esto Colocamos esto Colocamos esto Y Pum En este caso Marcamos 35.323 de daño En contra del robot Este Bastante bien Insisto Esto es una build 100% free To play Nada de dinero Aquí de por medio 35.000 de daño De crítico Espectacular Ojo Que fueron Dos críticos seguidos Bastante bien 35.000 de daño Como pueden ver Una barbaridad Vamos a meterla aquí Pum Pum 2.3 Cargado Pum 2.3 Uy Nos metieron un golpe Ok Vamos a Colocarle esto aquí Como pueden ver Pues La estoy pegando 35.000 de daño Que es una Pequeña Barbaridad Vale Ok Uff Aquí nos pegaron Bastante fuerte Ojo Que no contenta Con haber metido 42.000 35.000 de daño Coge y mete 14.586 En un ataque cargado Un ataque normalito Bastante bien Insisto Una build 100% Free to play Ok Huye 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 Aquí Un poquito Vamos aquí Sacamos a Ok Huye Ok Nos están pegando Por ti Coloquemos esto Luego esto Luego esto Y luego esto Y Veamos 18.000 de daño Ok Pues como pueden ver 35.000 de daño Ok De crítico Y así Pues Y de golpes normales Pues a veces He llegado a hacer golpes De 11.000 de daño En un ataque cargado La verdad que bastante bien Es una build Bastante buena Recomendada Si pueden pues Mejorar los atributos Que les mencioné Todo esto 100% Free to play Esta cuenta No tiene absolutamente Nada De dinero invertido Nada Cero Así que Es una buena Hu Tao Hu Tao es un buen personaje La verdad Muy muy bueno Como pueden ver En rango cero Hace 40 y pico mil de daño Incluso 35.000 ahora En el ejemplo pues Pero ya hasta 46.000 Y la tengo con unos artefactos Que no son Los mejores para ella La verdad que Esto puede mejorar Muchísimo más Y su daño puede escalar Una barbaridad Si se lo ponemos realmente Así que Sin nada más que decir Me despido Espero que les haya gustado Si quieren ver más videos Sobre mis gameplays Y mis recomendaciones Para el juego Para jugadores free to play 100% Como yo Les recomiendo Que se suscriban Compartan Y pues Que me dejen ver El apoyo y el amor del video Así que Sin nada más que decir Adiós suscríbete ¡Suscríbete al canal!